¿Quién se trata? ¿Qué impresiones le han parecido de estos comisos? Bueno, ya hace cinco minutos que se cerraron las urnas. Estamos esperando ya el conteo, los resultados de estas votaciones. Hemos sabido que en algunos municipios del interior del país hubo incidentes, hubo problemas, hubo presiones, hubo amenazas, hubo manipulación. Y el Tribunal Supremo Electoral se vio obligado a cancelar ese proceso y a repetirlo con canción de la segunda vuelta el 11 de agosto. Entonces, aquí en la capital pues estuvo bien. La lluvia también en algunas áreas afectó la participación. Todavía no sabemos el porcentaje de participación. Yo espero que haya sido más elevado que el que tuvimos para la consulta popular el año pasado para el tema de Belice. Para demostrar esa vocación democrática del pueblo de Guatemala. Hemos estado recibiendo reportes de nuestros delegados, fiscales, candidatos a alcaldes y diputados a nivel nacional. Y en general yo diría que estamos satisfechos y contentos con este proceso. Señor, por último, el presidente del Tribunal Supremo Electoral hablaba de que sin importar los resultados, que se respete la decisión de la ciudadanía. Eso es lo más importante. Primero, la participación. Desde esta mañana estábamos pidiendo a todos los guatemaltecos que participaran, que salieran a votar. No importando por quién votaran, pero que participaran. Y ahora todos tenemos que aceptar ese veredicto, esa decisión del pueblo de Guatemala, que es el soberano. Yo espero que todos los candidatos, cuando ya conozcamos los resultados, hagamos expresión de esa vocación democrática que es característica o que hemos tratado de construir en Guatemala estos últimos años. Gracias, señor. Gracias, señor. Durante estas elecciones generales en particular, el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado que debido a la tecnología con la que se cuenta en esta oportunidad, los resultados van a ser trasladados de inmediato hasta su centro de cómputo desde cualquier parte del país. Hay que recordar, también hay que esperar los resultados de las votaciones por primera vez en Estados Unidos. Más de 60 mil guatemaltecos empadronados en cuatro ciudades de aquella nación. Lamentablemente, los primeros resultados arrojan que no son muchos los que votaron, pero de cualquier manera nosotros le vamos a trasladar el dato oficial en su momento.